Tenemos ya hecho una grilla de actividades, son los talleres que durante el año lo llevamos a cabo, no solamente acá, sino en las distintas delegaciones, que forman parte del programa Mejorarte. Estos comienzan a partir del 15 de enero hasta el 23 de febrero, ¿no es cierto? Pero nos adelantamos, sí, con la clase árabe, que la semana pasada ya comenzó árabe a raíz de que venían a inscribirse. Son clases totalmente gratuitas, en distintos tipos de, por ejemplo, danza folclórica para adultos, juveniles, tango, canto, guitarra, manualidades, también hay. Justamente porque decimos, son los talleres verano, porque a veces con nuestros talleres normales que duran todo el año, por ahí hay juveniles que por la facultad o distinto tipo de actividad no pueden participar, ¿no es cierto? Y bueno, aprovechan este momento y vienen y algunos se prenden así a su vez para seguir todo el año. Eso es lo lindo que tienen. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 18, 30 horas, siempre va a haber talleres acá, ¿no es cierto? Entonces la modalidad que elijan directamente con el profesor, la profesora que va a tener la clase, ella confecciona un listado, ¿no es cierto?, con los datos nada más y listo y participan, son clases abiertas y gratuitas, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!